Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar. Bueno, ahora que estamos con este buen tiempo, estamos planeando, haciendo nuestro planning de nuestro futuro viaje, tanto en la furgoneta, trekking, por etapas, en el All-Road o en la moto, pues bueno, para todos aquellos que estén buscando un saco realmente ligero, solo 500 gramos, que el volumen muy reducido, 18 por 15 inclusive lo podemos comprimir más, y a zonas a donde vayamos no sean climas extremadamente fríos, pues bueno, os voy a presentar este saco, para los que vayáis a hacer el Camino Santiago también lo vais a poder utilizar, es un temporada 1, queréis conocer las características principales, su forma y todo, pues, quedaros en el vídeo. Saco del fabricante Highlander, división Outdoor, referencia a Trekker 50. Las medidas que nos da el fabricante en su funda de transporte serían de un diámetro de unos 14 por 26, pero se puede comprimir muchísimo más, lo podemos comprimir hasta por lo menos 18. Incluyen cuatro tirantes que lo podemos todavía comprimir más, yo siempre os voy a recomendar que nunca tiréis de esta zona y de esta a la misma vez, si lo tiremos de aquí, por ejemplo, y luego nos vayamos al inverso, a la otra cruz, para cerrarlo, ¿vale? Para que no forzamos siempre de la misma zona, si no vaya sentido contrario, tensaremos de aquí y volaríamos a tensar de aquí, se puede tensar muchísimo más, se puede comprimir muchísimo más, ¿eh? Para destensarlo, así, 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 ¿vale? Pues se quedaría más. Las características principales, no le indica, pero el fabricante nos indica en su ficha técnica que la temperatura máxima sería 20 grados, ¿qué quiere decir? Por encima de 20 grados pasaríamos calor con este saco, temperatura de confort que serían para la temperatura que se tienen que regir las chicas sería más 12, temperatura limit más 8, que sería para los hombres, y extrema menos 2. ¿Qué quiere decir temperatura de mujer, hombre? Que entre 8 y menos 2 pasaremos frío con el saco, y por debajo de menos 2, riesgo severo de hipotermia. Ahora, aquí podemos ver las características de las medidas del saco momia, que ahora os voy a comentar una característica principal de ellas que me gusta mucho, que es cremallera central, 220 por 80 por 50, ya, esa medida nos indica que no es rectangular, es momia. El material, 50 gramos de material, temporada 1, pesa 500 gramos, y aquí serían las medidas embaladas de 14 a 26, así, pero todavía se puede comprimir si lo vamos chafando, y tenemos que ajustarlo, se comprime muchísimo más. Bueno, vamos a ver a continuación, vamos a sacarlo. El acceso sería en esta zona de aquí, cogemos, abrimos de aquí, está en la tanca para el cierre, y bueno, el color es único, es un color azul, azul, esta parte que sería la solapa que nos quedaría para la parte de afuera para protegerlo un poco más. Esta funda no es impermeable o estanca, ya tendríamos que buscarnos, si lo queremos, vamos a badear río o nos tenemos que mojar, buscar una funda del fabricante o riez, o similar, que sea hermética o estanca. Características principales de este saco. Una, como podéis apreciar, que tiene esta mosquitera en la cabeza, esta mosquitera nos va a venir muy bien, para cuando hagamos vipad y no estemos dentro de una tienda de campaña y que tenga mosquitera, nos viene muy bien, habréis oído muchos casos de que entran los bichos y tal, pues aquí estaremos protegidos, ¿vale? Entonces sería la tanca. Esta mosquitera se puede quitar perfectamente, si nos agobia, vamos a estar dentro de una tienda de campaña o en una hamaca que ya lleva mosquitera, pues no es necesario utilizar esto, lo podemos quitar perfectamente. Vamos a verlo ahora con sequinidad, pero podéis ver la cremallera central, los sacos, veréis en los sacos de tope de gama, como están incorporando la cremallera central. Para todos aquellos que tengáis hamaca, es mucho mejor la cremallera central. Como vais a apreciar, la cremallera no llega hasta la parte de abajo de la sorda, ¿vale? Esto serían dos ojales para colgarlo, ¿vale? Cuando no lo estemos usando, recomendable poner aquí la percha y colgarlo, ¿vale? Para que esté siempre suelto. Vamos a dar acceso a la cremallera. Vamos a ponerlo aquí. Aquí sería la cremallera. Y podemos ver, zona como aquí tiene esta banda de frío para protegernos. Viene muy bien porque si en alguna zona pasamos realmente calor, pues no podremos nosotros mismos desde aquí abrirnos, cerrarnos para regularnos la temperatura. Como os hemos comentado anteriormente aquí, las características principales de las temperaturas y las formas de uso, por ejemplo, pues para la lavadora, lavarlo a 30 grados. Aquí yo siempre voy a recomendar mejor a lavarlo siempre a mano. Vamos a ver a continuación la zona de la cabeza de la mosquitera. Como aquí lo tenemos, como la ajustaríamos, quitaríamos. Una malla pues realmente fina para que no entre ningún tipo de mosquito, ni nos pique nada. En zonas como por ejemplo ahora, en Siberia, vayamos a zona de muchísimos mosquitos, vayamos a hacer vivas, nos viene muy bien. Ahora la pregunta me vais a realizar todos. Jorge, si yo no quiero utilizar la mosquitera totalmente porque voy a usar tienda de campaña con mosquitera, la puedo quitar. Se puede quitar, pero no se puede quitar de esta zona. La podemos dejar suelta, como podéis apreciar aquí, pero no se puede quitar. ¿Por qué no se puede quitar? Porque ya viene el fabricante, no lo remacha aquí al final con esta pieza de aquí, como podéis apreciar. Esto no se puede desmontar. Se puede quitar la mosquitera de la zona de la cabeza para quitarla. Tenemos esta zona del bolsillo de aquí, mirad, esta zona del bolsillo, ¿vale? La veis aquí. Pues aquí. Guardaríamos la mosquitera, pero tiene mucho más de decir, sus cosas buenas, sus cosas malas. Al final si la quitamos, no la vamos a llevar, digámoslo así puesta. Entonces, pues bueno, es una forma de detenerla, detenerla aquí y ya está. Ahora mismo yo la he metido un poco mal así, pero bueno, si la ajustamos, la metemos bien, que se nos va a quedar aquí un pequeño bolsillo que no nos va a molestar en ningún momento, ¿vale? Lo que he comentado anteriormente, el tema de las tancas, para cerrarnoslo muchísimo mejor. Bueno, vamos a verlo a continuación. Si la mosquitera... La banda de la solapa de frío, y vamos a verlo, viene muy bien este velcro. Si ven, en zonas que haga mucho calor, pues abrimos un poco la cremallera, cerramos esta solapa y nos quedará muy bien. Pues bueno, así se nos quedaría sin la zona de la mosquitera, como se apreciar. Aquí tendríamos el bolsillo y esto, pues no nos va a molestar mucho, ¿eh? Esto, pues al final, no nos molesta. Las características principales que me gustan mucho es que lleva la cremallera central. No llega hasta la parte de abajo, sino se nos quedaría en esta zona de aquí. Y nada, pues un saco de dormir. El fabricante nos indica temporada 1 para todos aquellos que realmente ligereza. 500 gramos, se reduce, se compacta muchísimo para que ocupe muy poco espacio en vuestras salidas y en vuestras actividades auto. Como siempre, espero vuestros comentarios de que os haya parecido este saco. Si os ha gustado el vídeo, os agradecemos ese like. Y si no estáis suscritos, os recomendamos que os suscribáis. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!